Dios como aquella persona que se involucra en la historia del hombre y no solamente lo hizo miles de años atrás con el pueblo de Israel como vamos a ver liberándolo de una forma increíble sino que también nos vamos a dar cuenta en esta mañana que la persona de Dios quiere hacer lo mismo en tu vida y en mi vida el pasaje que tenemos para desarrollar en esta mañana mientras van abriendo sus Biblias ahí es el libro de Éxodo, capítulo 14 y es uno de los eventos realmente increíbles que han sucedido como es la división de las aguas del mar Rojo quisiera compartir a través de este pasaje de la palabra de Dios como Dios milagrosamente libera al pueblo de Israel una vez más y que enseñanza podemos sacar para nosotros en esta mañana así que vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 14 arrancando con el versículo 5 cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿qué hemos permitido que Israel se fuera? dejando de servirnos pausa en este momento ya Dios había hecho el milagro de las 10 plagas había levantado a Moisés, había liberado a sus pueblos y aparentemente ya estaba la situación Dios lo liberó, bueno, nos estamos yendo el otro día había terminado y de repente parece como el segundo capítulo, ¿no? Ram 2 esto parece que no termina y de repente Faraón se da cuenta de que no, pará, no estamos quedando sin servicio pero ahora vamos a tener que laburar nosotros y ahí empieza otra situación difícil para el pueblo en el versículo 6 y él anunció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto y éste persiguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con manos fuertes entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón su caballería y su ejército y los alcanzaron acampados junto al mar junto a Piaíro frente a Baalsefón y al acercarse Faraón los hijos de Israel alzaron los ojos y era aquí que los egipcios marchaban tras ellos entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿no es cierto lo que te hablamos en Egipto? diciendo déjanos para que sirvamos a los egipcios porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto pero Moisés dijo al pobre no temáis estad firmes y veis la salvación que el Señor hará hoy por vosotros porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados y entonces dijo el Señor a Moisés ¿por qué clamás a mí? di a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú levanta tu bar y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca y aquí yo introduciré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón en sus carros y en su caballería y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos y la columna de nube que había ido delante de ellos también se apartó y se les puso por detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y estaba la nube junto con las tinieblas sin embargo de noche ésta alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros hermanos hermanos en esta mañana yo quisiera compartir a la luz de este pasaje a la luz de la palabra de Dios tres pilares que yo puedo encontrar en este texto que hemos leído en esta mañana tres pilares sobre los cuales descansa la libertad yo sé que Dios me puede liberar porque lo ha hecho en el pasado ¿amén? lo puede volver a hacer lo puede volver a hacer sí entonces quisiera compartir en esta mañana para que tengamos una comprensión del Dios libertador tres pilares fundamentales sobre los cuales descansa la libertad que Dios me puede dar así que vamos a vamos a ir leyendo juntos en esta mañana y vamos a ir entendiendo cuáles son estos tres pilares en primer lugar el primer pilar que puedo ver es la promesa de la libertad hermanos Dios me promete Dios promete que Él me puede liberar en situaciones difíciles esto no significa que lo haga siempre pero la promesa de Dios está ¿se acuerdan del ejemplo de los amigos de Daniel del árbol de fuego ¿se acuerdan de esa historia? a mí me impacta la frase de estos muchachos a punto de enfrentar una muerte inminente porque de repente ahí en el libro de Daniel encontramos a estos muchachos que le dicen a un godo no sol mirá a un godo no sol parafasear Dios nos puede liberar del horno del fuego y de tu mano nos puede liberar tranquilamente pero si no nos libra sabe que ni aún así te vamos a adorar ni te vamos a rendir adoración porque la adoración pertenece solamente a Dios me encanta este concepto porque la tenía súper clara estos chicos ¿no? en segundo lugar segundo factor importante en cuanto a la libertad el segundo pilar sobre lo cual descansa nuestra libertad de parte de Dios no solamente está la promesa de la libertad pero cuando cuando Dios quiere obrar un milagro en nuestra vida Él siempre va a probar nuestra fe de repente encontramos al pueblo de Dios aquí en el capítulo 14 versículo 9 fíjense lo que dice el texto dice siguiendo los pueblos ahora estoy leyendo la versión 60 siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de un faraón sujeto de caballo y todo su ejército los alcanzaron acampado junto al mar versículo 10 y cuando el faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y lógico y clamaron a Jehová otra vez y dijeron a Moisés ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? y de repente la promesa de Dios de liberación para los judíos empieza a titubear y el Dios que me había prometido salvarme de repente parece que ya no es más así y yo en Milán no vi a Dios obrar Él me liberó mediante 10 planas milagrosas endureció el corazón de Faraón Faraón me dejó ir estoy en camino a una nueva victoria y de repente otro problema más y cuántas veces sucede lo mismo en nuestra vida hemos visto a Dios obrar milagros en nuestra vida o no hemos visto a Dios responder situaciones difíciles darnos sanidad en momentos de enfermedad suprir el momento de necesidad y de repente cuando salimos de esa victoria y comenzamos otra vez la travesía en otra vida cristiana nos encontramos en ocasiones entre el mar y el ejército y Dios una vez más pero bueno para fe y me resulta interesado los diferentes verbos que encontramos en el versículo 9 lo siguieron pregunta ¿te están siguiendo los problemas? la persona que da libertad el tercer pilar y fundamental sobre el cual descansa la libertad esa es la persona que me puede dar la libertad porque yo no me puedo liberar la misma la persona que da libertad versículo 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis están firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los ejércitos que habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y esto es lo que hablamos recién no en cuanto a la fe entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué te llamas a mí? dile a los hijos de Raí que marchen y tenía que dar ese paso de obediencia versículo 21 y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo a Jehová que el mar retirase por recio viento oriental toda la noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas como dos muros gigantes entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón sus carros su gente de a caballo aconteció a la vigilia de la mañana cuando estaba recién amaneciendo que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y lo trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron y volvieron las aguas escogieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los egipcios perdón y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar testimonio confirmación de la obra de Dios concluida y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su sierra ¿estamos pasando por situaciones difíciles o problemas? ¿parece imposible salir? él está para pelear por nosotros él está para protegernos él está para proveer una salida milagrosa quizás de la forma menos pensada se puede solucionar la circunstancia en la cual está viviendo de lo menos pensado la lógica del hombre no funciona con la voluntad de Dios él tiene su reto y puede lograr un milagro lo más no lo más es que sí le hagan De Dios